¿Por qué? Porque es que nosotros los colombianos, nosotros los seres humanos cometemos errores, pero es nuestro deber resarcir ese daño que se ha causado con estos errores. El ramirismo manipula, coarta y cuestiona. Mario Figueroa no va con eso. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso la invitación a todos los cucuteños en la última semana a revisar todas estas denuncias, todo este spot que tenemos de todos esos candidatos que hoy en día están dentro de los clanes políticos. Hay que mostrarle a Cúcuta todos esos antecedentes y quiénes están detrás de ellos y qué daño han causado al departamento de la ciudad. Es un no contundente, no empeño, no vendo, no hipoteco, no embargo a Cúcuta. Mario Figueroa tiene cero investigaciones y va como independiente hasta la final. No es populista, es real. Yo tengo que hacer respetar a los cucuteños, yo tengo que hacer respetar mi casa. Venezolano que no esté aportando a mi ciudad, venezolano que esté causando daño, está en todo el deber como alcalde de la ciudad repatriarlo hacia su ciudad. Voy a trabajar de la mano con todas esas personas que me ayuden a construir ciudad, me ayuden a edificar y le aporten para sacar adelante a Cúcuta. Soy una persona calificada, soy una persona profesional, soy una persona que conoce la problemática, soy empático con toda la situación que se ha venido presentando con la ciudad de San José de Cúcuta y sobre todo mis amigos cucuteños, tengo cero investigaciones. Dios los bendiga.